Le regala la raya por primera Duque. La casa llena y aunque queda un tercio, realmente parece lapidario. Oiga cómo lo está disfrutando. Cómo lo está disfrutando. Con sus familiares. Ese es su hijo. Le ha dado Honron con bases llenas y esto se pone 7 a 2. 5 de ventaja para los naranjas.